En medio de la tragedia también hay historias que reconfortan, como la de Arisbeth Ambrosio, una policía de la Ciudad de México que acudió junto con otros compañeros a ayudar a los damnificados y no dudó en amamantar a un bebé de cuatro meses que no había comido en dos días. Ella es Arisbeth Ambrosio, policía de la Ciudad de México enviada a Acapulco para ayudar a los damnificados por el huracán Otis y quien no dudó en amamantar a un bebé de cuatro meses de edad que no había comido en dos días. Así lo narró en entrevista con Azucena Oresti. En el momento en el que yo estoy hablando con unas personas, pues obviamente escucho el llanto del niño. No se escuchó un llanto normal, eso me motivó a preguntar si se encontraba bien. Les digo que estoy amamantando y que si me lo permiten, pues obviamente me daría un poco de leche. Y pues me entregan al bebé, lo tomo y pues el bebé acepta muy rápido el techo. Me estaba llorando, lo tomé en mis brazos, le di la leche, terminó, se lo regresé a la señora, me tomé equipada y no está de amor. Los hechos ocurrieron cuando Arisbeth realizaba un recorrido por el fraccionamiento de las playas. Ahí fue abordada por una mujer que llevaba en brazos a su sobrino. Y aunque tan solo fueron unos minutos, Arisbeth se sintió tranquila tras haber ayudado al bebé. ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien porque pues ya estuve más tranquila al ver que el bebé estaba bien. El objetivo es realizar nuestros sentimientos muy bonitos. Arisbeth logró salvar a este menor gracias a que ella misma tiene un hijo de un año siete meses, a quien aún amamanta y que la espera en casa. Nosotros estamos capacitados para atender este tipo de emergencias. Hasta que nos den nueva orden, nosotros continuamos trabajando en las labores necesarias. Con información de Omar Brito y Reinaldo Baena, va su cena a las 10. Tiene hambre. Tiene hambre, pero tiene sueño. Tiene todo. Tiene calor. Me están dando pecho. Se lo dejo a ella. Ok.